Dicen que el príncipe Harry y Britney Spears tuvieron un romance online hace años. ¡Jesus Christ! Tremenda noticia la que llega del Reino Unido con este aparente coqueteo digital cyber entre la reina del pub y el futuro rey de Inglaterra, que no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes y que ha sido aireada justo ahora que Britney está planeando su boda con su prometido luego de terminar con la tutela de su padre. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.